¿Sí? Bien. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar entonces lo que corresponde a esta conferencia programada justamente por el Grupo Insur y también el Colegio de Ingenieros, ¿no? El Colegio de Ingenieros Perú, el Consejo Departamental de Huánuco. El tema que vamos a ver nosotros ahora son mayores costos y gastos generales, también como producto de las ampliaciones excepcionales de plazo, ¿no? Que son consecuencias justamente de esta emergencia sanitaria en que nosotros estamos viviendo. Vamos a iniciar entonces. El marco legal que vamos a ver nosotros, de repente para ustedes ya es conocido, ¿no? Es conocido lo que corresponde al Decreto Legislativo 1486 y la Directiva 005-2020, ¿no? Que fue emitida el día 19 de mayo pasado. Entonces, todos recordemos que justamente dentro de lo que corresponde a la normativa que ha emitido el Ejecutivo por las facultades otorgadas por el Congreso relacionado justamente con la parte de la reactivación económica, se emitió, ¿no? Dentro de estas normas el Decreto Legislativo 1486, que en su segunda disposición complementaria transitoria justamente regula la parte de la reactivación, la reactivación de las obras públicas, ¿no? Pero relacionada justamente en el marco, la que se ejecuta aquí en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Además de lo que corresponde al Decreto Legislativo 1486, nosotros tenemos que ver también los documentos emitidos por los órganos competentes, ¿no? Relacionados sobre todo con el sector salud y también viendo de repente algunos aspectos relacionados, dependiendo del tipo de obra que ejecuten ustedes en la gestión de estas obras, que puede ser el sector de vivienda o el sector de transporte que estamos citando nosotros en esta lámina, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que ver entonces son los lineamientos para vigilancia y salud, ¿no? Para los trabajadores con riesgos de exposición a COVID-19 emitidas por el MINS. Está bueno. El documento, ¿aló? ¿Sí? ¿Me comunica alguien? ¿Sí, ingeniero? Que pinchen a la ley. ¡Ja, ja, 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 ja. Bien, entonces aquí lo que corresponde a la parte del, de la norma que regula es, sobre todo, la... Ingeniero... ¿Podría habilitar su audio, ingeniero? Está apagado. Ingeniero Fidel, ¿podría habilitar su audio? Bien, ahí, por favor. A ver si podía compartir, ingeniero, su pantalla. Parece que no nos tiene cierto. Sí, sí, sí. Bien, probamos ahí el audio, por favor. No sé si me escuchan ahora. ¿Me podría confirmar, por favor, el audio? Sí. Sí, ingeniero, conforme, ahora sí. Ya, correcto. Entonces, como le decía, la normativa de salud es la que origina prácticamente todo esto, aspectos relacionados justamente con los cumplimientos de las medidas de prevención y control que vamos a tener nosotros en cuenta. Para considerar todos los costos y los gastos generales durante la ejecución de las obras, ¿no? En el marco de la ley de contratación del Estado. Bueno, el marco normativo, entonces, el que se origina, ¿no? La resolución mineral 239 de 2020, que ya la conocemos de repente nosotros, y las modificaciones que han tenido esta, ¿no? Ahora, vemos de repente también, justamente por la temporabilidad en que se emitieron las normas también de los sectores correspondientes. Vivienda emitió justamente también su norma, la que está vigente, el 7 de mayo, y con misma fecha también le emitió el sector transportes y comunicaciones, ¿no? Su protocolos también sanitarios sectoriales, que vamos a tener. Entonces, vamos a iniciar lo que corresponde esta parte del decreto legislativo 1486, que fue publicado el 10 de mayo. Como vemos, por temporalidad, primero se emitieron lo que corresponde a las normas sanitarias, y después se emite este decreto legislativo 1486, que está relacionado justamente con las disposiciones para mejorar, dice, y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. Y en su segunda disposición complementaria, como veníamos anteriormente anticipando, se establece justamente la norma relacionada con la reactivación de las obras públicas, pero en el marco, justamente, que ejecuta en el marco de la Ley de Contratación del Estado. Y están originadas justamente por estas obras paralizadas, por la declaratoria del estado de emergencia producida por el COVID-19, que sabemos que es el decreto supremo 044-2020, ¿no? En este mismo decreto legislativo se le encargó al OCE emitir la regulación específica relacionada con esta segunda disposición complementaria y transitoria. El OCE emite la directiva 005-2020 el día 19 de mayo, entrando en vigencia a partir del 20. En la denominación, alcances y disposiciones para la reactivación de las obras públicas y contrato, dice, de supervisión, ¿no? En el marco de la segunda disposición complementaria y transitoria del decreto legislativo 1486. Entonces, de aquí, justamente vemos que esta norma regula tanto lo que corresponde al contrato de ejecución de la obra, como también el contrato de los servicios de supervisión. De manera general, ¿qué es lo que establece aquí el decreto legislativo 1486? Primeramente, el alcance de esta norma es la reactivación de lo que corresponde a la parte de la... La reactivación tanto de los contratos de obra vigente y supervisión, que fueron paralizados, dice, como efecto del estado de emergencia del COVID-19. Y aquí lo que se le exige, que de manera excepcional, y desde aquí ya se está estableciendo en el decreto legislativo 1486, que de manera excepcional el contratista, ¿no? O ejecutor de la obra, una vez, dice, que culmine la inmunización social y ordenada la autoridad competente, una vez que se establezca uno de estos hechos, tiene 15 días calendario para poder solicitar, ya sea en forma física o en forma virtual, a la entidad, tiene que presentarse como mínimo los siguientes documentos. Ahora, hay que ver también lo que corresponde a esta parte de la exigencia, ¿no? ¿Cuándo iniciamos nosotros justamente la contabilización de este plazo, de los 15 días? Lo vamos a ver ya en relación con la directiva. Entonces, justamente el análisis relacionado con los costos, ¿no?, directos y los gastos generales va a estar sustentado en estos documentos que como mínimo tienen que presentar las empresas contratistas, ¿no?, o el ejecutor, como lo denomina aquí la norma. Dice, tiene que cuantificar la ampliación de plazo basada en la ruta crítica. Ya nosotros tenemos como antecedente que en el marco de la ley de contrataciones, el contratista, al momento de perfeccionar el contrato, tiene que presentar la programación CPM, ¿no?, la programación en ruta crítica, adjuntando, dice, el calendario de avance de obra valorizado. Y ojo, que en esta misma norma de contrataciones, cuando hace el análisis tanto de los procedimientos y también del cumplimiento de la aprobación de ampliaciones de plazo, establece que también, cuando ocurra alguna modificación de la ruta crítica, va a otorgar posibilidad de otorgar ampliaciones de plazo al contratista. Este decreto legislativo también se basa en el mismo criterio técnico, ¿no? Entonces, dice la cuantificación de esta ampliación excepcional de plazo que se va a reconocer pasado en el análisis justamente de la ruta crítica. Si se modifica o no se modifica. El segundo documento, un nuevo cronograma de ejecución. Si tenemos la programación CPM, ya en lo que corresponde a la programación, tenemos ya que elaborar el cronograma de ejecución, ya estableciendo las fechas. Tanto la fecha de inicio, ¿no?, o de reinicio, según corresponda. La programación de ejecución de obra CPM y su calendario de avance de obra actualizado. Aquí vemos que, si bien, como le manifestaba, para el perfeccionamiento del contrato, en este caso el postor ganador para suscribir el contrato ya presentaba estos documentos, ahora para la solicitud de la ampliación excepcional de plazo, tiene que presentar estos documentos ya actualizados. Asimismo, tiene que elaborar un nuevo calendario de adquisición de materiales y utilización de equipos, ya prácticamente adoptando en estos calendarios, asumiendo las medidas emitidas por los sectores competentes, ¿no?, que hemos estado citando en las láminas anteriores. También tiene que elaborar su plan de seguridad y salud para los trabajadores, también actualizado, y la propuesta de reemplazo de personal clave cuando ocurra la imposibilidad de continuar prestando servicios. Y aquí tenemos que tener nosotros en cuenta, justamente para la parte de lo que correspondiente, también el tema que vamos a tocar nosotros, los aspectos relacionados con las normas sanitarias, en este caso emitidas por el sector salud, acerca de las personas que están justamente consideradas como personas de riesgo, ¿no? Y justamente aquí va y guarda relación con este último requisito. Entonces, estos documentos son lo mínimo que tiene que presentar el contratista para poder iniciar la solicitud de ampliación excepcional de plazo. Y esto, quiero que lo tengan en cuenta, porque justamente cuando vamos a elaborar los costos, ¿no?, tanto costos directos y gastos generales, justamente guarda relación con estas exigencias aquí en el decreto legislativo 1486, y que van a estar debidamente sustentados. Después se establece, mismo, también los plazos, ¿no? Una vez culminada la inmovilización o inicio ordenado por el órgano competente, entonces se establece 15 días para lo que corresponde el contratista y 15 días para la atención y evaluación de la entidad, ¿no? Que tiene que contar con una opinión previa, dice el área usuaria, y aquí se tiene que cuantificar el plazo y los documentos respectivos. Si se excede el plazo, dice, estos 15 días que tiene el calendario, que tiene en este caso la entidad, se da por aprobado lo solicitado, ¿no?, por el contratista. De manera general, también se establece que tanto la entidad como el ejecutor y el supervisor, ¿no?, pueden acordar aquí modificaciones contractuales. ¿No? Miren cómo ya desde aquí, en este decreto legislativo, se establece eso. ¿Por qué? Porque éstas están relacionadas justamente con la implementación de las medidas de prevención y control como efecto, ¿no?, de combatir lo que corresponde a los efectos del COVID-19. Si el supervisor no puede continuar prestando servicios o no puede continuar, ¿no?, con su mismo personal clave, la entidad autoriza el inicio o reinicio con inspector o inspectores. Y a solicitud también regula acerca de los adelantos que se le puede otorgar al contratista, ¿no?, al contratista ejecutor. Tanto directo que aumenta de 10% a 15% y para adelanto insumos aumenta de 20% a 25%. Ya en la directiva vamos a ver que está mucho más reglamentada esta parte. Y en este mismo decreto legislativo se establece que también esta norma es aplicable tanto para los contratos de obra y supervisión, que durante, ahí dice, la paralización generada justamente como consecuencia de la emergencia nacional, se hayan aprobado ya anteriormente ampliaciones de plazo, o de repente ya previamente hayan sido aprobadas suspensiones del plazo en el marco de la ley de contestación del Estado. Y también es aplicable todo este procedimiento de reactivación para las obras que se ejecutan en el régimen, ¿no?, de la ley 3556 relacionada con la reconstrucción con cambios. Cuando emite ya la directiva el día 19 de mayo, el OCE, ya establece los ascanses y disposiciones para la reactivación. Pero miren cómo aquí ya vamos a partir justamente de la definición de la ampliación excepcional de plazo, ¿no? Es algo que va a ocurrir solamente en este periodo para poder iniciar la reactivación, ¿no?, de las obras que han sido paralizadas, ¿no?, y también los contratos de supervisión. Entonces, lo establece como un procedimiento excepcional, ¿no? La excepcionalidad hay que destacarla acá, establecido justamente en el marco del decreto legislativo 1486. Para la reactivación de las obras, ¿qué genera, dice, la extensión del plazo de la ejecución contractual y el reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales, considerando el impacto en el plazo por el Estado de emergencia nacional y la implementación de las medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID-19. Y miren aquí la directiva, ya establece, y de repente ya nosotros hemos estado familiarizados, ya porque hemos estado de repente ya tomando en cuenta qué cosa como contratista, qué cosa es lo que vamos a plantear primeramente como ampliación excepcional de plazo y también qué cosa es lo que vamos a considerar nosotros como costos directos y gastos generales. Dentro de los plazos, entonces ya queda establecida que esta ampliación excepcional de plazo tiene tres componentes, ¿no? O está compuesto de tres plazos. El primer plazo, relacionado específicamente con la paralización de la obra por la declaratoria de emergencia nacional, lo que comúnmente nosotros conocemos por efecto de la cuarentena, ¿no? Ese es el primer, justamente, el primer componente del plazo de esta solicitud que se va a realizar. El segundo periodo de plazo está relacionado con la removilización de personal y equipos, así como también las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo de acuerdo justamente a las normas sanitarias emitidas por los órganos competentes, ¿no? Y el tercer plazo ya está relacionado con la ejecución de la obra, pero esta ejecución justamente implementando también las medidas de prevención y control emitidas por los sectores competentes, ¿no? Entonces, ya tenemos conocimiento nosotros de estos tres, ¿no? Prácticamente tres plazos que vamos a sustentar nosotros en la solicitud de ampliación excepcional de plazo. ¿Dónde se van a aplicar estos procedimientos? Dice, la ampliación excepcional de plazo, así como el reconocimiento de sus gastos generales y costos directos, así como también los costos para implementar, ¿no? La ejecución de las obras, implementando las medidas de prevención y control que han sido emitidas por los órganos competentes, se aplica incluso, dice, a las obras que tenían programada su culminación antes de la, justamente, de la declaratoria del estado de emergencia, que tenemos como conocimiento nosotros el día 15 que se emitió, el 15 de marzo, ¿no? Que se emite justamente la inmobiliación social, empezando justamente el cálculo, en este caso, del plazo a partir del día 16 de marzo. Y otro, para obra, dice, que se encontraban con atraso, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades o los procedimientos de solución de controversia, ¿no? Esto ya dentro de lo que corresponde, de repente, analizarlo, ¿no? Cada uno de los contratistas o cada una de las supervisiones o los gestores, analizar el día 16 de marzo cuál era la situación de cada una de las obras que nosotros estamos justamente gestionando. Y en forma mucha más específica vamos a tocar lo que corresponde ya a este procedimiento de la solicitud de la ampliación excepcional de plazo. Miren que todo parte justamente del, dice, cuando ocurra la culminación de la inmobiliación social y o notificación, ¿no? al contratista de la autorización de la reanudación de las actividades. Aquí hay que tener en cuenta a nosotros el Decreto Supremo 101 que ha salido de ayer. Porque había de repente algunas, de repente, contradicción entre lo que establecía la norma del Decreto Supremo 080 inicialmente y también con lo que está establecido, lo que establecía de repente el reinicio de la ejecución o la reactivación de la obra que está regulada justamente en el Decreto Legislativo 1486 y la directiva que estamos viendo nosotros ahora. Sin embargo, con el Decreto Supremo que han emitido el día de ayer con el 101, prácticamente ya se deja claro, ¿no? Se deja claro y se le da, sobre todo, se le da fuerza a lo que está establecido en este Decreto Legislativo 1486. O sea, cuando ocurra uno de estos dos casos, ¿no? Uno de estos dos casos. Porque en el, recuerden ustedes que en el Decreto Supremo 080 lo regulaba sobre todo más aspectos relacionados con el registro del CCOVID, ¿no? Del CCOVID. Y estaba relacionado con la aprobación justamente con estas normas o con estos planes, ¿no? Planes de emergencia sanitaria. Entonces, ahora le dan prioridad a justamente lo que está estableciendo acá. Bien, termina lo que corresponde la cuarentena o bien existe un documento. En este Decreto Supremo que ha aparecido el día de ayer, justamente se establece en su segundo, en su segunda disposición complementaria final que va a reiniciarse de acuerdo a lo que está establecido en este, en el, en el Decreto Legislativo 1486. Entonces, ocurre uno de estos dos hechos. Lo puede presentar, dice el contratista, en forma extemporánea también, no, no hay ningún problema extemporáneo, pero lo que pasa es que si se excede estos quince días al contratista, ¿qué es lo que tiene que presentar? Ya todos los documentos que han sido descritos anteriormente, que hemos descrito del Decreto Legislativo 1486. Dice, se puede exceder, pero lo que, lo que sucede y lo mismo establece la, la directiva. Si se excede el contratista de este plazo, puede ser pasible justamente de penalidades, si es que ocurriera, ¿no? Por estos plazos que se ha excedido. O sea, ya es responsabilidad del contratista. Otro aspecto que también que regula aquí la directiva es cuando ingresa o cuando presenta la firma contratista a la solicitud de ampliación excepcional de plazo, la entidad va a revisar que cumpla con el mínimo de esos documentos que se ha establecido anteriormente en el Decreto Legislativo 1486. Y si no está conforme con estos requerimientos, lo puede hacer requerimiento para que subsane aquí el contratista y le otorga dos días calendario para que subsane esto, ¿no? Una vez que cumple el contratista con subsanar esto, se reinicia. Ojo, no se va, prácticamente el plazo se suspende, ¿no? De repente si es que el contratista lo presentó y la entidad ingresó a la entidad o de repente como los procedimientos que establezcan también las entidades, lo puede revisar y en ese mismo día puede pedir la subsanación o de repente ya ingresó a la entidad y la entidad ya lleva tres días por decir evaluándolo, revisándolo, con este requerimiento va a suspender en el tercer día pero una vez que reingrese nuevamente ya va a empezar el cálculo en el día 4, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta y la entidad solamente tiene 15 días para poder emitir ese pronunciamiento. La responsabilidad aquí de evaluar todos los aspectos que vamos a ver ahora es del área usuaria. El área usuaria como tenemos conocimiento nosotros en el marco de la ley de constitución del Estado es el área que formula el requerimiento, ¿no? El que formula la necesidad justamente de ejecutar esta obra o de repente servicio relacionado con la obra para cumplir con una meta ya establecida aquí. Entonces, el área usuaria es la que tiene justamente que evaluar tanto la cuantificación del plazo y posteriormente también lo que corresponde la parte relacionada con el con los costos, ¿no? Si la entidad no emite pronunciamiento se da por aprobado la solicitud formulada por el contratista o ejecutor. Una vez aprobada esta ampliación de plazo y de repente ojo que si tenemos en cuenta nosotros como le manifestaba lo que está regulado en el decreto este Supremo 101 que fue emitido el día de ayer de repente a partir de hoy ¿no? O sea, algunas entidades de repente van a asumir como hoy ya comienza la contabilización de los 15 días otros de repente dependiendo de cada de cada entidad porque acá mismo también en este mismo decreto legislativo para el sector transporte le dan la posibilidad de que pueda emitir un documento ¿no? También para el reinicio entonces va a ver va a depender justamente de este segundo documento que estamos viendo nosotros que va a pedir ¿no? Entonces conociendo cumpliendo con todas las normas sanitarias en este caso las normas sanitarias emitidas más la aprobación de esta ampliación excepcional de plazo aquí el contratista ya tiene toda la posibilidad de empezar los trabajos relacionados recuerden con este segundo tramo de la ampliación de plazo ¿no? De lo que corresponde movilización adecuación de los ambientes de trabajo ahora ¿cómo es que tiene que cuantificar en este caso ya responsabilidad del contratista? El contratista dice tiene que cuantificar tanto lo que corresponde la ampliación excepcional del plazo y los costos de implementación de las medidas de prevención y control ¿no? para afrontar lo que corresponde del COVID-19 entonces responsabilidad del contratista aquí cuantificar el plazo en función a la afectación de la ruta crítica miren que aquí justamente se está reforzando lo que está establecido en el decreto legislativo 1486 y ese es el análisis que se debe hacer y entonces cada uno de ustedes ¿no? independientemente de donde estén de repente ejerciendo la función en este caso profesional de ingeniero arquitecto si ya sabemos anteriormente se han establecido tres plazos que van a conformar toda esta ampliación excepcional de plazo vamos a ver cómo se ve afectado justamente la ruta crítica ¿no? la secuencia de programación de la ejecución de los trabajos que están considerando para ejecución contractual de la obra tenemos que demostrar entonces que estos tres plazos estén justamente afectando o modificando la ruta crítica y para tal caso se van a considerar también los rendimientos de manera estimada miren cómo aquí la directiva ya establece justamente la estimación de estos rendimientos porque para la ejecución de estos trabajos de implementación de la medida de prevención y control ¿no? frente al COVID-19 en realidad estos son trabajos nuevos donde no hay ninguna experiencia de ninguna firma de una firma contratista de que puede establecer de repente lo que corresponde de lo que corresponde justamente estos trabajos como consecuencia de la medida de prevención y control ¿no? del COVID-19 también tiene que plantear dice la reprogramación y cambio de duración de actividades y modificación de la secuencia constructiva considerando el avance real de la obra también las condiciones climatológicas y otras circunstancias y miren cómo desde aquí ya para la misma la elaboración de lo que corresponde la ampliación excepcional del plazo se tiene que cuantificar de costos pero esto ¿por qué? ¿guarda relación o no con el anterior médico con este requisito de cuantificar el plazo? porque justamente de los análisis de precios unitarios donde vamos a nosotros que tener que asumir rendimientos ¿no? y en estos rendimientos se va a tener que justamente considerar la normativa sanitaria sobre el distanciamiento social sobre de repente también las normas los protocolos que emite tanto el sector de vivienda como el transporte también establece de repente de prolongación o extensión de plazo ¿no? para poder ejecutar los trabajos estos aspectos van a tener justamente que ser considerados acá porque en estos costos directos cuando corresponda dice o en los gastos generales incurridos incurridos hayan sido devengados durante el periodo de la paralización miren acá ya prácticamente está estableciendo costos directos y gastos generales para este primer periodo este primer periodo relacionado con la cuarentena de la paralización total pero ojo pueden estar incurridos o dice hayan sido devengados o sea que hayan sido ya ejecutados lo que corresponde estos costos directos y estos gastos generales y hayan sido comprometidos solamente falta el pagar como lo conocemos comúnmente este es el devengado pero estos costos directos miren como acá hay que tener en cuenta estos costos directos y estos gastos generales tienen que guardar relación con la base de la oferta de qué oferta no estamos hablando nosotros tenemos que tener en cuenta nosotros lo que corresponde de lo que ofertó el contratista en este caso el postor el postor ganador debiendo de conocer nosotros el sistema de contratación si fue realizado en el sistema de precios unitarios de suma alzada y para este caso del periodo de la cuarentena lo que nos exige es que tienen que estar debidamente acreditados y en la parte final cuando dice cómo es que se acredita en esto se sustenta con facturas boletas de pago otros documentos que acrediten fehacientemente haber incurrido con esto hay otros costos costos de la elaboración dice de los documentos exigidos por los sectores competentes y también por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo y aquí estos costos justamente guardan relación con el segundo periodo recuerden que tienen justamente para lo que es la implementación de las medidas sanitarias de las medidas sanitarias de lo que corresponde emitidas por el sector salud o también por los sectores competentes y acá también regula que se va a reconocer costos directos cuando corresponde y gastos generales ¿para qué? para la removilización tanto de personal y equipos y aquí sustentados ¿por qué sustentados? miren la diferencia en que el primero acredito porque ya yo ya me comprometí todo y en este segundo grupo de los costos directos de gastos generales por removilización tanto de personal y equipos sustentados porque también voy a hacer una estimación ¿no? ¿cuánto es lo que me va a costar estos costos ¿no? para estas actividades que vamos a realizar y la forma de sustentación que ya anteriormente lo hemos manifestado ahora vamos a ver si eso lo lo anteriormente tanto del plazo y tanto los costos que estaban relacionados justamente con el plazo que le vamos que está solicitando el contratista vamos a entrar a la otra parte que justamente tiene que evaluar la entidad en este caso como justamente lo manifestaba es el área usuaria la responsable de evaluar esta solicitud del contratista y miren justamente lo que tienes que evaluar son las estimaciones que está presentando el contratista en base a qué a estos rendimientos que se está planteando y la duración de las actividades ¿no? de los plazos tienen que analizarse estos costos directos y gastos generales que vamos a ver ya posteriormente y el impacto económico para la implementación de las medidas de prevención y control ¿no? frente a lo que corresponde al COVID-19 pero son los trabajos que se van a realizar si la entidad acepta lo que está planteando en la solicitud del contratista prácticamente esta ampliación excepcional de plazo modifica ¿no? en forma prácticamente automática el contrato sin necesidad de firmar ningún documento o suscribir alguna adenda ahora para la valorización correspondiente a estos costos y esta ampliación de plazo prácticamente si nosotros vemos guarda relación justamente con los procedimientos de aprobación de las valorizaciones de de lo que corresponde las este de una valorización del contrato vigente del contrato ¿no? original que son en los cinco primeros días lo aprueba lo que corresponde el inspector lo entrega a la entidad y la entidad tiene que pagar hasta el último día del mes esa valorización vemos son los mismos procedimientos y plazos que están establecidos para el contrato principal ahora si la entidad objetara de repente alguno de los costos objetara alguno de los plazos prácticamente el contratista dice va a poder iniciar los trabajos solamente y el plazo del que fue aprobado por la entidad y lo que ha entrado en discrepancia puede llevar solo justamente a solución de controversia ya sea por la vía de la junta de resolución de disputa con selección de arbitraje de acuerdo a lo que sea establecido en cada documento contractual ¿no? del contratista y por los aspectos que no ha tenido discrepancias eso al igual que anteriormente esto modifica en forma automática lo que corresponde al contrato y no se suscribe ningún documento o adenda adicional y aquí entre el otro procedimiento una vez que fue aprobada la ampliación excepcional de plazo ahora el contratista tiene hasta 30 días para sustentar los costos pero nosotros ojo que de repente ya comenzamos analizar en forma lo que pasa es que el contratista ya para poder elaborar primeramente la ampliación excepcional de plazo ya los especialistas ¿no? los profesionales especialistas tanto en lo que corresponde de costos y presupuestos ya han tenido que estar justamente también elaborando si bien aquí la directiva dice hasta máximo 30 días tiene para sustentar los costos hay que también tener mucho consideración de parte de los contratistas no esperar hasta el día 30 para presentar ¿no? este es el máximo pero ya nosotros entendemos que en estos primeros 15 días que tiene el contratista para poder presentar la solicitud de ampliación excepcional de plazo ya están considerando ya se está evaluando lo que corresponde la elaboración de los costos ¿no? entonces aquí claro como máximo tiene 30 días para sustentar ¿y qué tiene que sustentar aquí? la cuantificación que también la tuvo que hacer para la elaboración de la ampliación de plazo tanto de costos directos y gastos generales ahora acá va a considerar también la ejecución de la obra ¿no? bajo este nuevo plazo y la implementación de las medidas de prevención y control frente al COVID-19 y también tiene que cuantificar los costos miren esta parte de acá y es ya un criterio nuevo que tiene que considerar el contratista tiene que considerar dice todos los costos necesarios para garantizar la adecuada custodia y o mantenimiento de partidas ejecutadas de obra o sea hay trabajos que se han ejecutado cuando justamente se inició la cuarentena el 16 de marzo hay trabajos que se fueron ejecutados aquí el contratista entonces ¿qué es lo que tiene que analizar ahora? en este periodo que de repente algunos ya están considerando a partir de hoy la contabilización de los 15 días para presentar su ampliación excepcional de plazo ya tiene que ver o analizar cuán partidas ejecutadas fueron afectadas y de repente tengo que nuevamente ejecutarla para también considerarle esto dentro de mi costo que voy a solicitar ya a la entidad y otros dicen también lo relacionado con los materiales hay materiales que se han adquirido ¿no? que se adquirieron hasta el 15 de marzo y de repente ya justamente por la caducidad del tiempo de utilización de estos materiales llámense cemento ¿no? de repente ya a la fecha que se van a reiniciar la obra ya no van a ser ya no van a ser útiles ¿no? va a tener que de repente desecharse y comprar otro material y así otros tipos de repente materiales o insumos que se ven y estos costos entonces están relacionados justamente con la seguridad guardianía alquiler de almacenes ¿no? durante todo este periodo de movilización de movilización ¿no? y lo que corresponde también el transporte dependiendo los tipos de trabajos que han sido afectados durante este periodo de la cuarentena ¿no? la entidad tiene 15 días calendarios para aprobar esto esta solicitud de costos ¿no? esta solicitud de costos que tiene que ser también con un pronunciamiento si la entidad lo acepta o no lo acepta y acá entonces miren de las medidas que hemos justamente de los trabajos que nosotros hemos venido citando y lo que está regulado en la directiva y justo esto está relacionado con los tres plazos ¿no? que forman parte de la ampliación excepcional de plazo ¿cuál podría ser la estructura ¿no? como sugerencias se está planteando de repente la estructura de un presupuesto ¿no? por la implementación de las medidas de prevención y control ¿no? frente al COVID-19 la estructura vamos a ver nosotros que guarda relación como un presupuesto de obra ¿no? como un presupuesto de obra en realidad y tiene costo directo tiene gastos generales y en lo que corresponde la parte de los costos directos entonces dependiendo del análisis que haga cada uno ¿no? de ustedes durante justamente en este periodo que van a formular justamente su restricción de plazo y sustentando sus costos van a considerar costos relacionados costos directos relacionados justamente con la elaboración de documentos que están que los exigen ¿no? que regula en este caso el sector salud o los sectores competentes ¿no? para la intervención tenemos en este caso el plan para la vigilancia ¿no? prevención y control frente al COVID-19 ¿no? y otro documento de repente otros costos directos que se puedan estar de repente considerando acá partidas contractuales pero estas partidas contractuales como justamente anteriormente la lámina anterior lo manifestaban que la directiva ya está estableciendo que de repente esta partida de trabajos ejecutados que han sido afectados por este periodo de la cuarentena y también han tenido que de repente adecuarse a las medidas tanto de prevención y control ¿no? frente al COVID-19 y otras partidas nuevas que de repente no han estado consideradas en la estructura del presupuesto contractual pero se requiere ya y esto también como producto de las exigencias de la normativa vigente relacionada con la emergencia sanitaria ¿no? esto dependiendo del análisis de cada uno que hagan ustedes en el tipo de obra que están ejecutando y sobre todo analizar el momento que empezó la cuarentena algunos de repente todavía estaban en el periodo para iniciar el plazo de ejecución de la obra otros han estado ya de repente en el 30 40% ¿no? y de repente otros ya han estado cercanos con lo que corresponde a la parte ya de la culminación del plazo de ejecución justamente regula también la directiva y la crédito legislativa 1486 de repente algunos ya venció hasta el plazo contractual ¿no? pero todo eso tenemos que ver justamente para ver cuáles son los trabajos y analizar y considerar cuáles son los costos directos que nosotros vamos a considerar en la estructura de costos dentro de los gastos generales aquí también va a haber variación porque todo tanto los gastos tanto de personal ¿no? obligaciones sociales tanto los gastos de bienes de la empresa contratista y también los servicios justamente va a estar relacionado con la implementación de medidas de prevención y control del COVID-19 ¿no? ahora recuerden cuando estuvimos haciendo mención y lo establece la misma directiva la directiva establece que estos costos tienen que guardar relación con la oferta dice ¿no? con la oferta en este caso la oferta contractual ¿no? que forma parte de la contractual o sea aquí en lo que corresponde la estructura del presupuesto ya se está considerando utilidad entonces es lógico ¿no? para conservar justamente el equilibrio financiero que tiene que tener el contratista hay que considerar la utilidad ¿no? entonces la utilidad con respecto justamente con los costos directos y a esto ya lo sumamos estos tres factores tanto de lo que corresponde costo directo gasto general la utilidad le sumamos el costo del IGB y tenemos el total del costo de la de los mayores costos o el presupuesto por costo directo y gastos generales ¿no? como efecto de la implementación de las medidas de la prevención y control frente al COVID-19 ahora la cuantificación ¿no? para lo que corresponde las medidas ya hemos estado viendo nosotros ¿qué es lo que tenemos que considerar entonces? y el contratista sobre todo cuando se cuantifique estos costos directos y gastos generales independientemente del sistema de contratación ojo que aquí se van a ver afectados ¿no? independientemente sea lo que corresponde sistema suma alzada o el sistema de precios unitarios o el sistema mixto van a tener que de repente formularse nuevos precios ¿no? para lo que corresponde partidas existentes en base a estimaciones esto hay que tenerlo mucho en cuenta vamos a estimar en base justamente a las existencias sanitarias identificación también de repente de nuevas partidas con sus respectivos precios unitarios la fórmula de reajuste con respecto ¿no? a este nuevo análisis de precios unitarios y también producto del presupuesto que vamos a elaborar y otro mecanismo de repente para la elaboración de estos ¿no? de estos costos que vamos a ver ahora si la entidad dice acepta esta propuesta de costos se da por aprobado prácticamente sin necesidad de suscribir ningún otro documento o adenda y lo paga lo tiene que pagar lo que corresponde la entidad y si es que se discrepa con respecto a lo solicitado por la por el contratista aquí prácticamente el contratista va a ejecutar se le va a pagar solamente el reconocimiento de los costos que ha aprobado inicialmente la entidad y por los costos que no le ha reconocido puede iniciar una solución de controversia ¿no? ante la instancia correspondiente la junta de resolución de disputas conciliación arbitraje dependiendo el marco del contrato como se ha establecido esta solución de controversia y con respecto acá deja bien claro lo que corresponde a la directiva los costos para la implementación de estas medidas estamos hablando de las medidas de prevención y control frente al COVID-19 no califican como prestación adicional de obra si nosotros vemos y justamente comenzamos a analizar lo que corresponde a la normativa establecida en el decreto legislativo 1486 y la misma directiva 005 2020 del OCE nosotros comenzamos a analizar ¿no? se está considerando revisar lo que corresponde a análisis de precios unitarios se está exigiendo de repente el contratista presentar nueva programación de ruta crítica se está exigiendo el contratista sustentar también su cronograma de ejecución de obra se está exigiendo el contratista elaborar el nuevo calendario de adquisición de materiales o utilización de equipo ¿no? miren todos estos son prácticamente aspectos técnicos que sustenten y forman parte de un expediente técnico o sea bien pudo verse esto considerado de repente como una solicitud de una prestación adicional de obra pero lo que se ha buscado aquí con esta norma tanto del decreto legislativo 1486 y con lo que corresponde esta parte de la directiva lo que se ha buscado es más la agilización de la reactivación ¿no? entonces lo está considerando solamente con un mayor costo ¿no? mayores costos y esto no califica como prestación adicional de obra esto hay que tenerlo claro pero si vemos de repente como la estructura que se puede estar considerando si hubiera si hubiera si configuraba de repente como una como una como una prestación pero acá se deja claro no es una prestación adicional de obra si si ya aprobamos de repente como entidad se emitió ¿no? la resolución correspondiente a estos mayores costos que ha pedido el contratista que lo ha sustentado y que guarda relación justamente con la ampliación excepcional de plazo la norma establece que estos costos ¿no? y pueden ser objeto de una revisión periódica y sustenta justamente esta revisión periódica ¿por qué? porque el contratista dice y también la entidad cuando ha revisado ha considerado justamente estimaciones o sea todo este plazo y también costo se ha elaborado en base a estimaciones de rendimiento aproximaciones por lo por lo que justifica una revisión periódica después que haya sido aprobada y de advertirse de repente alguna modificación con respecto a estas aprobaciones que se ha tenido aquí sí la exigencia que esta nueva modificación de repente incremento de costos ¿no? tiene que ser aprobado por el titular de la entidad o quien lo delegue contar con un con un informe del área usuaria que sustente esto y el informe del inspector o supervisor mire que aquí ya para lo que corresponde la revisión periódica ¿no? que va a tener ¿no? de estos tanto rendimientos y plazos aquí ya prácticamente se regula la participación del inspector o supervisor lo que no ocurrió con la ampliación excepcional de plazo recuerden que la ampliación excepcional de plazo solamente se exige la participación tanto contratista y entidad ¿no? en cambio cuando ya se efectúa la revisión periódica ¿no? de estos rendimientos de estos plazos aquí ya participa en inspector emite ese informe y una exigencia de la entidad que le hacen es que para justamente reconocer estos mayores costos que pueden ser producto de esta revisión periódica tiene que contar con la certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal entonces el área presupuestal el área presupuestal correspondiente de cada entidad ejecutora tiene que contar con esa certificación de crédito presupuestario si que se ejecuta en un determinado ejercicio fiscal o la previsión cuando de repente estos trabajos que estamos programando van a pasar el ejercicio fiscal correspondiente ¿no? del año fiscal correspondiente miren hemos revisado y aquí pasamos a un resumen ya general de costos y de acuerdo a lo que está establecido también en la en la directiva 05 y esto lo relacionamos directamente con los con las tres ampliaciones que forman parte de la ampliación excepcional de plazo entonces con relación a la ampliación al primer tramo de la ampliación de plazo recuerden que es por la paralización total de los trabajos entonces ¿qué es lo que exige la directiva? lo que exige la directiva aquí es lo que exige la directiva es aquí sustentar dice ¿no? lo que corresponde al contratista el costo directo cuando corresponde o el gasto general variable dice en que se haya incurrido o que se haya de vengados durante la paralización y se calculará en base a lo previsto en la oferta ¿no? por tales conceptos y estos costos directos y este gasto general de variables tienen que ser acreditados lo tenemos justamente ¿no? la referencia de la directiva para el segundo periodo ¿no? de ampliación de plazo ¿qué es lo que nos exige la directiva tenemos que establecer costos de elaboración de los documentos que exigen los órganos competentes para la implementación ¿no? de las medidas de prevención y control ¿no? de prevención contra el COVID-19 así como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo en caso sean necesarias ¿no? y vemos que de repente sí de acuerdo a las normas sanitarias sí se exige ¿no? nueva adecuación de todo lo que corresponde ambiente de trabajo ¿no? y también exige que puede haber cálculo de costos directos cuando corresponde y gastos generales por motivos de realizar la removilización de personal y equipos y aquí tienen que ser sustentados ¿no? uno acreditados y aquí sustentados justamente vemos la referenciación de la directiva lo que tenemos tanto en la ampliación de plazo dos con sus correspondientes costos y la tercera ampliación de plazo va a estar relacionada con los siguientes costos el costo directo y los gastos generales por ejecutar la obra ya son los trabajos que vamos a ejecutar ¿no? bien lo que les recuerden lo que teníamos que lo que el mismo establece la misma directiva que tenemos que reformular o rehacer ¿no? que fueron de repente ejecutados y van a tener nuevamente que ver y aquí vemos costos directos gastos generales por ejecutar la obra bajo el nuevo plazo y bajo la implementación de las medidas de prevención y control frente al COVID-19 y los otros costos que justamente le decía necesarios para garantizar la adecuada custodia y o mantenimiento de las partidas ejecutadas dice ¿no? de la obra acá la que fueron ejecutadas así como materiales insumo inmobiliario entre otros que vayan a utilizar una vez reanudada la obra que está relacionada con costos en seguridad guardanía alquiler de almacenes y la reafanización de la directiva yo creo que con esto y aparte como hemos estado hablando anteriormente el cuadro resumen de los posibles costos esto le va a ser a ustedes de utilidad al momento justamente de elaborar ahora porque ya alguna de repente algunas empresas cuando se apista y de acuerdo justamente al sector donde ejecutan sus obras prácticamente van a tener que considerar al momento de establecer su plazo en la solicitud de empleación y también los costos correspondientes otros costos que tienen que incrementarse a esta ejecución de la obra son los costos del supervisor la norma es clara acá una vez que se amplía se aprueba la ampliación excepcional de plazo también se le aprueba al supervisor y el supervisor miren tiene hasta 10 días calendario después que le han comunicado esta ampliación excepcional de plazo tiene 10 días para cuantificar qué cosa el supervisor cuantifica mayores gastos generales que estén vinculados a esta ampliación excepcional de plazo y también en su caso puede acreditar otros costos en que incurrirá para la implementación ya de su servicio de supervisión con respecto a implementar la medida de previsión y control frente al COVID-19 la entidad tiene 10 días calendario y también ocurre con lo mismo con los procedimientos que hemos estado citando anteriormente para el contratista bien lo puede aprobar toda la totalidad la entidad de que está solicitando el supervisor y para ese caso también se aprueba en forma automática la modificación del contrato sin necesidad de firmar ningún documento o adenda o también puede aprobarlo en forma parcial y esta aprobación parcial también ya modifica el contrato y con respecto a lo que no ha dado luz verde la entidad el contratista en este caso contratista supervisor puede iniciar la solución de controversia correspondiente también que regula el contrato que estamos viendo y acá también miren cómo la directiva deja claro estos mayores costos tanto costos directos gastos generales que está solicitando y que le va a aprobar la entidad tampoco califican como una prestación adicional de supervisión o sea para ambos casos tanto para obra como para supervisión no configuran no califican como una prestación adicional los otros costos que también están relacionados con la ejecución de la obra lo llamamos costo porque de todas maneras van a estar relacionados justamente con los fondos que en este caso va a tener que otorgar los recursos que va a utilizar la entidad recordemos nosotros que los adelantos recordemos nosotros que los adelantos que va a otorgar los gastos en este caso adelantos contractuales siempre y cuando estén establecidos en la base al contratista se le otorga como adelanto directo 10% y para adelanto para materiales y insumos hasta el 20% con el decreto legislativo 1486 entonces ¿qué es lo que se estableció? puede otorgarse hasta 15% directo y hasta por 25% aumenta 5% en cada uno de los dos ahora lo que sí se establece entonces como particularidad uno si las bases no establecieron adelanto en esta oportunidad se puede regular y se le da el adelanto hasta el 15% directo y hasta el 25% por material el segundo si de repente lo que corresponde están en el periodo para justamente para entrega de los adelantos si no se le ha otorgado se le puede entregar también hasta el 15% y 25% para otro y el tercer caso es cuando ya se le otorgó el adelanto al al contratista ejecutor si ya se le entregó el adelanto bien directo bien para materiales se le otorga la diferencia y es así la exigencia que por estos adelantos que le está otorgando tiene que estar acorde también la garantía que presente el contratista el procedimiento y plazo para los adelantos prácticamente se cumplen 15 días hasta 8 días tiene para para pedirlo el contratista ejecutor desde que tiene conocimiento de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo y si hasta 7 días calendario para que la entidad otorgue este adelanto y lo que corresponde al adelanto para materiales o insumos esto guarda relación o tiene que guardar relación con el nuevo calendario que tiene que presentar el contratista recuerden que justamente es uno de los documentos que se exige para poder solicitar la ampliación excepcional de plazo por parte del contratista y miren como la directiva también y estos son otros otros costos también que van a que se van a este ¿cómo se llama? que se van a generar de repente ya durante la misma ejecución de la obra ¿no? que iba miren recuerden ustedes que la situación de emergencia inicialmente teníamos nosotros la situación de emergencia o el sí la situación de emergencia estaba regulada hasta el día 10 de junio ¿no? y ayer mismo justamente cuando sale este decreto supremo 110 que lo estuvimos estableciendo citando anteriormente también lo que se regula ¿no? también en otra norma es que la situación de emergencia ahora se ha incrementado también hasta 90 días calendarios más ¿no? y estos 90 días va a superar justamente este plazo de de la de la aislamiento social que tenemos previsto hasta la fecha que es el 30 de junio entonces hasta los 30 hasta los 90 días más que den por la situación de emergencia pueden ocurrir casos que en este caso el sector salud para continuar justamente la lucha contra el COVID-19 puede estar emitiendo alguna otra norma relacionada justamente para afrontar estos efectos del COVID-19 y la directiva lo prevé entonces si con posterioridades a la aprobación de esta ampliación de plazo ampliación excepcional de plazo ¿no? el órgano competentes emite otra norma que puede estar afectando justamente bien el plazo bien los costos entonces el contratista tiene la posibilidad de solicitar esto entonces una vez que se emite justamente esta esta norma esta norma nueva ¿no? pero ya después que se ha aprobado la ampliación excepcional de plazo el ejecutor dice tiene que presentar una adenda pero ojo acá no está establecido el plazo o sea todo va a depender cuando se emite lo que corresponde esta norma por el sector salud ¿no? que es el que está regulando justamente toda esta normativa relacionada con las medidas de prevención contra el COVID-19 entonces una vez que el contratista presente esta adenda en que va a presentar esta solicitud o esta adenda va a sustentar su posición respecto al costo ¿no? y lo va a sustentar en base a las condiciones del mercado considerando ese precio sin sumo tarifas y jornales ¿no? lo presenta y aquí miren como acá ya participa el inspector o supervisor el inspector o supervisor tiene hasta 10 días también calendario para poder revisarlo y entregarlo a la entidad y la entidad tiene hasta 15 días calendario también para su aprobación total parcial ¿no? de lo que corresponde esta o también desestimar en total ¿no? de lo que corresponde la solicitud que está solicitando el contratista y el mismo caso ocurre con lo que corresponde al el mismo caso ocurre con los servicios de supervisión el contrato de supervisión dice reconocimiento y pago del precio por las medidas efectivamente implementadas también por el contratista se sujetan a un acuerdo que arriben las partes previa emisión de la resolución que autoriza el incremento de la entidad acá también se exige que cuando hay un incremento después que ha sido aprobada la ampliación excepcional del plazo por adoptar de repente las medidas que ha emitido el órgano competente en este caso el sector salud también tiene que emitir una resolución en este caso el titular de la entidad y o aquí el ley de delegado y en este caso también tiene que acreditarse lo que corresponde la certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal como ya hemos estado viendo nosotros la previsión presupuestal solamente es cuando los trabajos pasan el ejercicio del año fiscal que en este caso que es el 2020 que nosotros estamos ejecutando las obras hasta acá prácticamente he hecho un resumen para no estar retirando en unos aspectos de repente detallando lo que corresponde los costos no sé de repente con el apoyo del ingeniero Flores tenemos la participación de repente lo que corresponde el rol de pregunta entramos a este rol de preguntas ingeniero sí ok ingeniero estoy todavía recopilando a ver si me da unos tiempitos ya está bien está dando cinco minutos ok sí a modo de que sea esta conferencia algo dinámico a ver si algún participante podría levantar la manito y cosas que yo le habilito el audio mientras yo tanto voy copiando las preguntas a ver si alguien ahí estamos con los 52 participantes a ver anímense por favor traten de interactuar con el ingeniero levanten la manito y yo les habilito bien ahí vamos con Brandon a ver lo habilitamos hola Brandon Brandon hola hola Brandon ahora escuchan escuchan sí ahora sí 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 se escucha qué tal buenas noches disculpe con respecto a lo que es la ampliación de plazo en el impacto que viene a ser dado por las modificación por ejemplo de las cuadrillas o rendimientos ya necesariamente se tendrá que hacer un nuevo presupuesto ¿no? afectando no las partidas que menciono ¿no? la modificación de cuadrillas o partidas o necesariamente se podría modificar en un programa GAN por ejemplo las barras ¿no? por ejemplo si mi obra duda cinco meses por ejemplo ¿no? duda cinco meses y yo sé que en mi en mi en ejecución del proyecto no va a ser necesario aumentar frentes de trabajo si no va a tener la misma cantidad de frentes yo podría ¿no? aumentar 30 días más por ejemplo o sea hacer que llegue a seis meses sin necesidad de modificar los ACU de mi de mi presupuesto ¿o cómo lo verís idea? mira hablando lo que pasa que tú comentas para el ejemplo que tú tienes tu plazo de ejecución de cinco meses ¿no? sí esos cinco meses no se van a mantener ahora con lo que corresponde la implementación de las medidas de previsión y control contra el COVID-19 las medidas sanitarias lo que tú manifiestas mismo es esta parte ¿no? la participación de las cuadrillas de repente pueden ser las mismas cuadrillas hay que ver también como les manifestaba qué partida vamos a analizar y en qué momento justamente ocurrió esta paralización qué trabajo estaban pendientes ¿no? recuerden las exigencias si nosotros vemos los protocolos sobre todo en este caso del sector de vivienda el protocolo de vivienda ¿qué es lo que dice? el protocolo mínimo distanciamiento 1.5 de distancia ¿no? entre cada entre los trabajadores y en los mismos protocolos de vivienda establece que en lo posible dice ampliar la jornada laboral ¿no? justamente pues entonces si nosotros vemos ahí y eso va a incidir justamente en lo que corresponde a los rendimientos ahora y también en lo que corresponde a la parte de la utilización de los ambientes ¿no? dice todos los ambientes construidos también solamente podrán ser utilizados hasta el 50% de lo que corresponde lo que estaba programado su ¿no? la cobertura de esto ¿no? entonces si nosotros comenzamos a analizar de repente en forma en forma así general todo esto fácil podríamos decir ¿sabes qué? mis rendimientos ojo el rendimiento que tenía previsto prácticamente se va a duplicar ¿no? entonces ahí incidiría ahora la pregunta que tú dices ¿es necesario realizar un análisis de precios unitarios? lo que pasa es que vas a tener que empezar nuevamente fijémonos nosotros en los requisitos que pide el decreto legislativo 1486 y todo empieza con la programación ¿no? entonces si comenzamos a analizar las partidas en realidad todo va a partir de la programación de la ejecución de las obras ¿ya? entonces y bajo esa programación vamos a tener que justamente también reestructurar los análisis de precios unitarios en base a estos nuevos rendimientos que vamos a tener ¿no? espero que haya de repente no atendido la consulta o sea si es necesario primeramente partir desde la programación claro eso sí eso sí se va a hacer pero o sea disculpe pónganse que no que mi obra por ejemplo ha estado trabajando con tres frentes de trabajo por ejemplo de los cuales ya tres frentes de trabajo correcto ya de esa excavación en saneamiento mi obra ya de los cuales ese mismo ritmo de trabajo que se ha ido dando ¿no? en esos meses ya no tiene que ser el mismo porque debido a que pónganse que he tenido ochenta trabajadores de los cuales yo quería aumentar más ¿no? para acabar la obra más rápido ¿no? pero de los cuales eso el dueño de la empresa dice que mejor no por el tema de que si ha aumentado más gente es más riesgo de que la masa de contagios se incremente es por eso que queremos mantener ¿no? ese ritmo de trabajo con tres frentes inclusive hasta dos frentes nada más ya pues ¿no? y ese ese cambio ¿no? de distribución de trabajadores va a generar que logra de durar un poquito más inclusive un mes más por ejemplo ya entonces yo veo necesario modificar mi cronograma actual no actualizado claro que va a haber un hueco ¿no? de la cuarentena pero aún así aumentarle un mes más ya ese aumento de un mes más ese aumento de un mes más por el bajo de rendimientos no sería simplemente mejor modificar el mismo cronograma ¿no? modificar los días o estimaciones de tiempo por cada partida pero no tocar el presupuesto o sea no tocar el el la cu de cada de cada partida cambiada porque sería más más tedioso más engorroso ¿no? luego la el pago o la o las futuras valorizaciones o futuras ¿no? quizá ampliación eh adicionales que he tenido ¿no? en cuenta antes del COVID o me dieron detrados ya mira corre lo que pasa es que esto recuerda que no serpente ahí yo les expliqué si nosotros vamos a ver esto vamos a preparar una nueva estructura de prácticamente otra estructura de presupuesto y este se va a pagar en forma independiente al igual como ocurren con las valorizaciones de los adicionales de obra va a ser algo similar o sea este es una este se va a preparar una valorización individual con respecto a estos nuevos costos por eso que todo parte justamente de la programación y tú mismo lo has estado manifestando en sí va a tener o sea la idea está buena como usted dice de repente en solución técnica ya yo no quiero incrementar el número de personal pero ojo que forma parte de mi cuadrilla ¿no? correcto no lo vas a incrementar pero lo que corresponde ya este ojo que no solamente va a depender del número de cuadrillas para la utilización de los equipos recuerda que también tiene que haber justamente todos los trabajos necesarios para el saneamiento o revisión o desinfección de los equipos ¿no? equipo y maquinaria recuerda y eso también se va a alargar esos plazos o sea no es solamente por el número de personal que conforma parte de la pandemia entonces necesariamente eso va a incidir en tu programación o sea como tú lo manifiestas es tedioso si es tedioso justamente ¿por qué? porque vamos a tener que restructurar nuevamente desde la programación y bajando tengo mi programación elaboro mi cronograma pero ya estableciendo como me dice ya establezco la fecha ¿no? probable que yo voy a iniciar y la termino y después ya comienzo a hacer todo mi calendario de avance valorizado y mis calendarios prácticamente es como si empezáramos nuevamente pero ojo todos estos costos prácticamente van a tener que estar insumidos en la segunda parte que estamos viendo en la lámina bueno se vio ¿no? cuando es justamente por la implementación pero va a tener que hacerlo ¿no? y eso es justamente lo que dice la directiva sustenta esto y la entidad también va a tener que verificar el cumplimiento de eso mira por eso que justamente recuerden en este segundo periodo un periodo son 15 días 15 días este 15 días contratista 15 días de la entidad para la aprobación solamente de la impresión de plazo sin embargo para sustentar los costos mira le dan a contratista hasta 30 días para actualizar esos costos y eso es lo que yo lo comentaba claro no vamos a usar los 30 días de repente menos o de repente ya desde ahora que se está elaborando la impresión excepcional de plazo desde ahí ya empezar justamente a comenzar a elaborar también estos análisis precios unitarios en base a la nueva cronograma de institución de obra va a tener que hacerse Brando o sea por más que de repente no querramos pero sí va a tener que hacerse ¿bien? ok la pregunta ¿los documentos indicados en el decreto legislativo 1486 se presentan a la entidad o primero se presenta al supervisor no aquí directo es a la entidad y ojo justamente le manifestaba acá no participe inspector o supervisor a pesar que al supervisor le va a interesar si le aprueban todo este periodo recuerden que hay tres periodos ¿no? de la cuarentena de la implementación de las adecuaciones ¿no? de los ambientes todo y elaboración de documentos y el tercero ya son la ejecución de los trabajos acá solamente el la relación directa es ejecutor contratista ¿no? y entidad no se presenta al supervisor al supervisor solamente se presentan recuerden cuando se incrementan los costos después de que ya fue aprobado estos mayores costos recuerden de esta revisión periódica que se va a hacer ¿no? la verificación de los plazos y rendimientos ya durante la ejecución ya después de aprobada la ampliación de plazo ahí va a participar ya el ahí va a participar el inspector o supervisor la segunda pregunta ¿alguna partida ¿alguna partida constructiva en la que dos obreros tengan que estar en menos de un metro cincuenta? miren nosotros este sobre todo en preparado de armadura ¿no? recuerden ustedes ¿no? o de repente colocar eso pero ahí también hay que ver de repente cómo se está cómo se va a tener que hacerse esos trabajos ¿no? o de repente lo mismo también el trabajo de acabado ¿no? que hay oportunidades donde están ahí personas obreros trabajando de forma conjunta ¿no? y si lo llevamos a obras viales también las obras viales la misma colocación también de los este de los materiales ¿no? de relleno con material seleccionado el mismo del asfalto ¿no? ahí están prácticamente juntos ¿no? eso también tendría que ver o sea si hay partida ¿en qué se diferencia el nuevo cronograma de ejecución con el calendario de avance de obra actualizado? lo que pasa es que el cronograma como bien lo establece recuerden los requisitos del 1486 vean cuando se establece el cronograma es la programación ya incluirle las fechas la fecha de inicio y la fecha de término y el calendario de avance de obra actualizado ya es sumatoria de un determinado periodo sumo todos los costos de la partida que estoy ejecutando en un determinado mes y lo valorizo ¿no? esa es la diferencia cuarto los costos directos los costos directos y gastos generales por la ampliación excepcional de plazo son considerados en la valorización normal o se hace para su reconocimiento y pago esa parte justamente lo manifestaba miren recuerden que aquí la directiva está considerando está considerando la posible generación de fórmulas de reajuste o sea vas a considerar vas a sustentar al contratista costos directos ¿no? siempre y cuando sea necesario gastos generales variables también sustentados y dice también posibles fórmulas de reajuste entonces estamos considerando y recuerden que esto justamente le manifestaba va a tener relación de repente con una va a tener relación con prácticamente es un presupuesto pequeño ¿no? y esto va a tener que pagarse y justamente la misma directiva establece son valorizaciones independientes por eso justamente también yo le manifestaba esto guarda relación con una como si fuera un presupuesto adicional de obra recuerden que para los presupuestos adicional de obra también estas valorizaciones en los adicionales se pagan en forma independiente aparte de lo que corresponde a las valorizaciones del contrato principal en este caso de lo que va a ocurrir aquí con los costos nuevos costos que se va a reconocer va a ser en forma independiente cinco dice ¿hay definitivamente inicio del plazo de los quince días calendarios para que el contratista presente los documentos indicados en la directiva? sí le manifestaba ¿no? lean ustedes ya el ¿cómo se llama? el decreto supremo 101 que ha salido el día de ayer prácticamente había una una como dice de repente una incongruencia en lo que estaba establecido el decreto supremo 080 recuerden que el decreto supremo 080 que se emitió establece justamente la reanudación de las actividades a nivel nacional y donde establece cuatro fases ¿no? cuatro fases para poder re-instantar nuevamente lo que es la actividad cotidiana de la ejecución de las obras ¿no? y recuerden que la primera fase establecieron para algunos sectores iniciaron algunas obras ¿no? cada sector sacó sus obras ¿no? porque justamente estaban reguladas por la primera fase a lo que como parte que formaba parte el decreto supremo 080 y si nosotros vemos en la realidad este grupo de obras que estuvo incluido en esta primera fase no se iniciaron porque había de repente alguna incongruencia relacionada justamente con lo que correspondía el registro en el sistema o sea primeramente aprobación de todos los documentos ¿no? que exigía el sector salud de aprobarlo los planes de emergencia ¿no? sanitaria ¿no? y posteriormente si estaba aprobado o no estaba aprobado y con aprobación recién pasabas a aprobar a registrar en el sistema COVID ¿no? entonces si no estaba registrado en el SICOV no podía iniciar sin embargo el decreto legislativo 1486 ya establecía ¿no? bien cuando termine la cuarentena o bien cuando alguien te dé la orden ¿no? algún órgano rector entonces había una pequeña no había una relación directa con esto y eso se ha solucionado ahora vean ustedes entonces el decreto supremo que se ha emitido alyer prácticamente le dan ratifican lo que corresponde este plazo que está regulado en el decreto legislativo 1486 que es una vez que termine la cuarentena si de repente son unas horas que no están dentro de los paquetes tienen que esperar que termine la cuarentena u otro que ya de repente está en la relación de la primera fase que debió empezar en mayo y hay otro grupo de obra que está en la lista también que tienen que emitir los órganos competentes que se van a iniciar en junio entonces tienen que esperarse la orden eso y cumple con el decreto legislativo 1486 y entonces rige ya esos 15 días ¿no? justamente vean ustedes en el decreto supremo 101 que salió el de ayer en la segunda disposición complementaria final donde dice ¿no? le voy a leer dispónese la reactivación de las obras públicas con sus respectivos contratos de supervisión contratistas conforme al régimen general de contratación del estado paralizadas ¿no? dice por la declaratoria del del estado de emergencia nacional producida por el COVID-19 y por ¿no? y por tanto el inicio del cómputo de plazo establecido justamente en el decreto legislativo 1486 o sea aquí ya queda claro o sea ¿por qué? porque en este mismo decreto supremo que ha salido ayer establece que independientemente que se haya seguido con los trámites del registro del plan de saneamiento haya sido probado o apretado o de repente se registra y un control posterior dice del sector competente en este caso del sector salud ¿no? de la comprobación de la veracidad de la información del plan de emergencia que está presentando en este caso el contratista ¿no? va a ser o sea lo que va a primar ahora es el decreto legislativo 1486 ¿bien? ahora dado que el 101 dice dispone el inicio del cómputo justamente justamente lo que comentábamos ¿no? ahora sí le da fuerza a lo que está establecido en la segunda disposición complementaria del 1486 ¿se entendería con este decreto supremo se empieza a contabilizar sí pero esto ocurre o es un sí en el sentido que de repente ya la obra estuvo en el primer paquete recuerden que le manifestaba en la relación del primer paquete ¿no? de la primera fase que guardaba relación con el decreto supremo 080 a esa sí definitivo empieza y específicamente si nosotros leemos también esa parte en este decreto supremo al sector transporte le da la posibilidad también de repente de emitir un documento para iniciar ¿no? vean justamente en el 101 modifican también las medidas complementarias en este caso del decreto supremo 080 que le da la posibilidad que en este caso transporte también puede emitir una norma específica para el reinicio ¿no? ahora lo que sí en este decreto supremo el 101 cuando ya empieza la segunda fase porque este está relacionado más con el inicio de la segunda fase ¿no? entonces le da la posibilidad a los sectores que se establezca cuáles son las obras que se van a iniciar en esta segunda fase o sea en junio eso también tenemos que esperar no es que cualquier obra porque recuerden que fueron cuatro fases ¿no? en la primera fase hubo un determinado un promedio recuerden que fueron como 72 obras que dio prioridad al ejecutivo para esta segunda fase ya depende de los sectores cuáles son las obras que van a priorizar para el inicio y esto sería entonces con la segunda parte de lo que está establecido en este segundo en el literal A de la ¿no? de la segunda disposición comentaria el 7 dice ¿qué costo directo no deberían considerar en gastos generales y viceversa? lo que pasa es que la norma no nos regula en este caso la directiva recuerden que consideran lo que debemos de considerar ya lo que no entonces ya ya queda por universal queda claro ¿no? por lógica ¿no? si me están permitiendo solamente conocer estos entonces los otros ya no ¿ya? ese es el momento 8 la pregunta 8 dice ¿los documentos indicados en el decreto legislativo 1486 ¿se presentan a la entidad o se presenta a su profesor? creo que hubo una pregunta anterior se presentan directamente a la entidad sea de la manera virtual o de manera física ¿no? pero es directamente a la entidad 9 ¿quién se encarga de presentar al MINSA el plan de vigilancia? es la responsabilidad del contratista dice ¿no? el contratista es el que tiene que presentar y justamente ahora le otorgan con este decreto 101 le otorgan el principio de veracidad de la información que están presentando ya no van se va a requerir lo que corresponde la parte de la de la verificación ¿no? si no dice esta verificación puede ser posteriormente por eso que ahora justamente le están dando prioridad al decreto legislativo 1486 para el inicio de plazo dice 10 mencione los tres plazos puede aclararlo son tres ampliaciones la directiva solamente menciona una lo que pasa que si es una solamente es una ampliación excepcional de plazo pero ya la directiva cuando hace el distingo y es lo que justo nosotros hemos estado analizando desde que cuando recuerden que no sé en la anterior lo que tuvieron conmigo me siguieron en la anterior este seminario recuerden que primeramente aparece una directiva un comunicado 05 del OCE que lo emitió el 25 de marzo y desde ahí hubo una serie de repente por parte de nosotros diferente que estamos analizando todo esto ¿qué plazo vamos a analizar? pero ya en la directiva dice para la ampliación excepcional de plazo se va a tener que analizar tres plazos o sea cuando se solicite la ampliación de plazo uno el plazo relacionado con la paralización total de los trabajos o sea por la cuarentena el segundo plazo está relacionado con la movilización la removilización dice ¿no? tanto del personal de los trabajadores como también de las maquinarias y también el plazo necesario para emitir los documentos ¿no? en base a las normas que ha emitido ¿no? los órganos competentes tienen que ir a otro sector ¿no? de repente qué sector está correspondiente este es el segundo y el tercer plazo o sea es una sola ampliación de plazo pero el tercer componente vamos a llamarlo ¿no? el tercer componente del plazo está relacionado con el plazo necesario para ejecutar los trabajos ¿no? pero estos trabajos adaptándolo a las medidas de prevención y control para combatir el COVID ¿en qué porcentaje puede incidir la medida frente al COVID y las partidas constructivas? miren si nosotros comenzamos a analizar el porcentaje de incidencia y si las normas nos están pidiendo distanciamiento mínimo 1.5 y que de repente del ambiente que estamos considerando la utilización que el aforo tiene que reducirse al 50% solamente de repente como una aproximación podríamos asumir ¿sabes qué? en 50% ¿no? yo estaría de repente ampliando el plazo y eso podría ser pero lo que pasa justamente como anteriormente la primera pregunta como manifestaba el ingeniero Brando ¿no? pero no queremos eso queremos de repente lo que pasa es que aquí vamos a trabajar solamente con estimaciones estimaciones de lo que está regulando la norma de saneamiento y estimaciones con de repente con el número en este caso el personal que va a estar conformando las cuadrillas ¿no? o de repente todos los rendimientos del trabajo la pregunta 12 dice al inicio de la paralización se realizó una al inicio de la paralización se realizó un acta de suspensión por 15 días ¿considero estos 15 días como parte de la ampliación excepcional de plazo? sí de repente la pregunta el ejemplo que me pone el ingeniero aquí es que tuvo la oportunidad de repente el contratista cuando se inició la cuarentena tuvo la oportunidad de firmar un acta ¿no? pero vamos a ver que de repente en la realidad no muchos suscribieron actos porque prácticamente se emitió lo que corresponde a la inmovilización social el 15 de marzo y el día 16 donde estuvimos de repente donde estuvimos de repente el constructor los trabajadores y ya no podía movilizarse ¿no? estábamos impedidos de movilizarnos entonces ya no daba la oportunidad de repente ni de repente de hacer anotación en el cuaderno de obra tuvieron o no tuvieron por eso que justamente con lo que corresponde a la anotación del cuaderno de obra también ven que no es una exigencia ¿no? estábamos en el cuaderno de obra este hecho ¿no? lo que sí hay que sustentar justamente es la la inmovilización entonces para este caso del ejemplo si ya firmaron un acta de 15 días prácticamente eso lo toman como como parte del primer caso del primer este del primer periodo ¿no? de toda la ampliación de plazo del primer componente le podemos denominar que guarda relación con la paralización pregunta de la 13 ¿podría bajar por favor? ¿podría bajar este ingenio Flores? ¿podría ilustrar ejemplos reales de costos directos y gastos generales que deberían solicitar en la en la ampliación excepcional de plazo que cuenta para efecto justamente no tanto como ejemplo sino que lo que también establece la la misma directiva y lo que sí hemos visto déjeme compartir aquí la un momento déjeme compartir la diapositiva por favor ingeniero uno está aquí qué cosa cuáles son los costos y aquí está claro justamente cuando le cité en esta parte ¿no? que es el resumen final uno de los resumen finales que leí ¿cuáles son los costos que se tienen que reconocer? y aquí está claro ¿no? para no tanto ampliación claro de repente puede entenderse que son tres ampliaciones que van a pedir no es una sola ampliación sino que periodo ¿no? son tres periodos o tres partes que van a pedir entonces cuando es la paralización total costos directos y gastos generales vamos a los ejemplos reales que pide el ingeniero miren que aquí para este caso la paralización total dice costos directos y gastos generales variables costos directos con este directo ¿cuáles son cuáles podrían ser los costos directos que pueden estar afectando en este periodo de paralización? si comenzamos a analizar nosotros costos directos vamos a ver van a ser mi equipo o maquinaria ¿no? mi equipo o maquinaria que va a estar ahí prácticamente es el que está prácticamente sustentando esta ¿no? mi equipo o maquinaria es el que va prácticamente estar incluido aquí en los costos directos ¿no? gastos generales variables que se haya incurrido o se haya devengado acá tenemos personal clave que ha tenido el contratista y de repente podría darse el caso que la obra se encontraba en la obra se encontraba en provincia ¿no? por favor si dejaran de repente hacer inscripciones ahora podría darse el caso que profesionales que pertenecían al plantel clave ¿no? al profesional clave de esto estuvo en la obra y ya no pudo movilizarse a sus domicilios y de repente se tuvieron que quedar allí en la obra y durante esta distancia el contratista tenía que pagarle y guarda relación justamente con estos gastos generales estos gastos generales variables que estamos viendo aquí ¿no? o también gastos que de repente como he visto de repente se ha quedado guardián ¿no? los servicios de guardanía ¿no? y algunos gastos corrientes como son servicios de mantenimiento también ¿no? que se ha tenido que pagar ahí está incluido y en los costos directos de repente también algunos gastos relacionados con como le manifestaba equipo maquinaria o de repente algunos insumos materiales que han visto ¿ya? eso es forma general con respecto al segundo periodo la directiva también es clara ¿qué vamos a incluir aquí? los costos para la elaboración de los documentos que exigen ¿cuánto me cuesta elaborar? han tenido que de repente contratar a un médico ¿no? o un profesional relacionado con la salud ¿para qué? para poder elaborar el plan de emergencia ¿no? el plan de emergencia para lo que corresponde la prevención y control ¿no? del frente al COVID-19 o de repente algún otro documento que pueden estar exigiendo también el sector transporte o el sector vivienda esos costos también tienen que incluirlos acá y otros costos directos cuando corresponde y gastos generales su personal ya no está en obra tiene que removilizar todo el personal tiene que de repente algunos equipos también y justamente le manifestaba para el primer caso de la paralización esto tiene que estar acreditado ¿cómo lo acredito? con comprobante de pago con facturas ¿no? con boletas que hay aquí o de repente compromiso cartas compromiso contratos que tenga justamente por el alquiler de las maquinarias en cambio en el segundo plazo ¿yo qué es lo que considero? justamente sustento ya son estimaciones que yo estoy haciendo y voy a considerar lo que voy a el cuánto me va a costar esto ¿no? este la elaboración de este documento o de repente cuánto me va a costar la revaluación y aquí lo sustento porque tiene que estar sustentado y durante el tercer periodo ya de la ampliación de plazo ¿qué costo voy a incluir? ya ejecutarla para las partidas contractuales pero en estas partidas contractuales yo voy a incluirlo justamente con la implementación de las medidas de prevención y control para afrontar el COVID ¿no? todas las medidas sanitarias es aquí donde tengo que alentar mis nuevos análisis de precios sanitarios y también miren recuerden que incluyo para lo que corresponde la ejecución de la obra acá los trabajos que ya han sido ejecutados tengo que evaluarlos si tengo que de repente los dejé el 16 de marzo o al 15 de marzo me requiré y ya había ejecutado unos trabajos y de repente también ya habían sido valorizados pero ahora regreso después de tres meses voy a regresar ¿no? después de en total hasta el día 30 de junio van a ser 107 días calendarios ¿no? desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio son 107 días calendarios imaginémonos que en estos 107 días calendarios esos trabajos que han sido ejecutados ya están deteriorados ya no lo puedo usar ¿no? ese material de base que de repente he utilizado base subbase ¿no? ya no lo puedo utilizar tengo que hacer esos trabajos ya me fueron pagados nuevamente entonces todos estos costos también tengo que considerarlos ¿no? miren en este resumen yo les establecía y eso son guardar relación justamente con la pregunta que me formula el ingeniero ¿no? vayamos a la me muestra la siguiente pregunta ingeniero Flor por favor la siguiente pregunta me muestra en la en la 14 dice ¿por qué cree que se dio esto de no considerar prestación adicional de obra o prestación adicional de servicio de supervisión? miren yo lo este a mi parecer no es una opinión personal que lo que ha buscado justamente como es uno de los principios cuando se emite el decreto legislativo 1486 es dice lo que rige dice este decreto legislativo son los principios de eficiencia y eficacia ¿no? y también de lo que es equidad ¿no? y equilibrio ¿no? yo 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 lo considero más bien con eso están buscando justamente acortar plazos entonces como es acortar plazos yo lo considero solamente como una estimación de te apruebo ampliación de plazo y te apruebo los costos porque justamente le manifestaba cuando estaba haciendo yo la exposición de esto ¿no? yo le manifestaba cuando estábamos haciendo la exposición yo le decía y nosotros analizamos si nosotros vemos los trabajos que va a realizar y justamente la preocupación del ingeniero Brando que recuerdo su nombre él dice vamos a tener que elaborar pesos unitarios vamos a tener que elaborar una programación otro calendario ¿no? de avance de obras valorizadas o sea vamos a tener que reformular todo eso todo es una chamba ¿no? es un trabajo ya o sea miren todos estos trabajos si nosotros lo analizamos justamente le manifestaba todo guarda relación como si fuera el trámite de una prestación adicional de obra porque estoy modificando procedimientos constructivos estoy modificando análisis de precios unitarios y fácil se podría configurar como una prestación adicional de obra y también tendría que estar aprobando un presupuesto deductivo ¿no? apruebo y adicional y también apruebo deductivo que pudo hacerse pero lo que pasa es que yo lo veo por un lado imagínense tramitar todo un adicional y de repente podría estar no sé no quiero exagerar que podría estar considerando esta prestación adicional superando el 15% y tenga que ir a la contraria otro plazo ¿no? sin embargo yo veo que el OCE al momento de emitir esto dice no lo consideramos solamente como mayores costos directos mayores gastos generales y ya esa va a ser la configuración y lo establece en su directiva ojo estos mayores costos no configuran como adicional de obra y estos mayores costos no configuran como una prestación adicional de servicios de supervisión ¿bien? entonces esa es la esa es para mí es lo que yo considero esa parte ¿no? y en realidad sí tiene lógica porque lo que buscamos en estos momentos es la reactivación del movimiento económico justamente que lo da la ejecución de las obras ¿no? al no mantener dice el plazo del contrato es decir se prueba que se necesitan dos meses más ¿no sería en función al porcentaje de gastos generales del contrato aparte del presupuesto de las medidas de prevención y control sí efectivamente lo que pasa es que es clara la opinión del ingeniero que ha formado sí lo que pasa es que ojo que son mayores costos que de repente o sea vamos se va a dar el caso que yo voy a hacer otra valoración y recuerden en el tercer grupo en el tercer recuerden en el tercer grupo que forma parte de la impresión de plazo en este tercer grupo yo voy a tener que sustentar justamente el plazo para ejecutar las partidas contractuales voy a ejecutar las partidas contractuales cumpliendo justamente con la medida de prevención y control ¿no es cierto? ya correcto entonces ese plazo ya yo voy a valorizar esta ¿no? voy a valorizar y prácticamente aquí ya voy a incluir todos los gastos generales que prácticamente se requerían tanto de repente en lo que correspondía en las partidas contractuales más lo que correspondía en lo que se está requiriendo ahora o sea va a haber incremento de todas maneras se va a reconocer ¿cómo se podría hacer un cronograma si lo hacemos con S10 en la misma partida variando los rendimientos antes y después sí efectivamente tendría que hacerse manual para poder empalmar efectivamente por lo que pasa justamente les manifestaba lo que pasa es que los rendimientos aquí es estos rendimientos no tenemos conocimiento o sea no hay experiencia no hay una experiencia que de repente en el S10 vamos a encontrar un rendimiento parecido justamente por la implementación de estas medidas de prevención y control frente al COVID vamos a tener que fornecer en forma manual ¿no? en vista a que el rendimiento disminuye se modifica el análisis de precios unitarios y las especificaciones técnicas dice ¿no? entonces ¿estaríamos frente a una modificación del contrato? sí ya ¿esta variación de incremento del costo directo del contrato de precios se debe fijar como una prestación no ya lo manifestamos y es bien claro cuando justamente lo manifiesta la directiva de estos mayores costos que nos presenta el contratista si lo aprueba la entidad lo dice claro si todo está de acuerdo la entidad no aprueba tanto la ampliación de plazo o aprueba también estos costos esta misma aprobación ya se va a dar por modificado el contrato y no va a ser necesario recuerden dice la directiva no va a ser necesario firmar ningún otro documento o adenda en el caso de la supervisión es igual y en el caso por ejemplo si no te hubiera aprobado todo como contratista si todo no hubiera aprobado la entidad solamente se va a dar por aprobado lo que fue considerado aprobado y lo que no fue aprobado va a entrar a controversia ya no se va a tener que aprobar ninguna de gestionar ningún adicional de obra la siguiente pregunta ingeniero la 18 si la obra culminaba el 28 de marzo del 2020 y la paralización fue el 16 de marzo hasta el 30 de junio ¿no? la ampliación de plazo seccional sería por el periodo de la paralización ojo ya correcto la paralización sería a partir del 16 de marzo hasta que dependiendo cuándo le van a dar a ustedes si de repente si a ustedes de repente en la obra que está viendo entra en la relación de las obras que se van a reiniciar en esta segunda fase tendrían que considerar esa parte hasta esa fecha si no tendrían que estar esperando al reinicio de la obra hasta el día 107 ¿no? que es el día 30 de junio recuerden que hasta el 30 de junio son 107 días calendarios ¿no? y eso sería todo por la paralización ese sería el primer periodo de toda la ampliación de plazo y aparte ya incrementar en los otros dos periodos pregunta 19 ¿las obras contratadas por la municipalidad ya pueden iniciarse? ¿le dan este justamente vean el decreto supremo que ha salido hoy todo depende ya del sector producción ¿no? que tienen que autorizar si entran justamente en la relación de esta segunda fase ¿no? en esta segunda fase vamos a ver qué obras son las que autoriza el sector producción o el sector correspondiente ¿no? y que también tienen que guardar relación con los sectores de tanto gobiernos regionales y gobiernos locales cuarto ¿hay un monto tope para la implementación de las medidas? no hay tope no hay tope porque justamente lo que uno que no no se tiene experiencias anteriores y ahora no hay porcentaje que podrían estar relacionando de repente con una posible generación o tratamiento adicional de obra no no se ha establecido no se ha establecido ¿bien? bueno son las preguntas no sé si hubiera otra pregunta si podemos cerrar eh en un par de preguntas más ahí nos manifiesta a ver a ver un poquito ahí vamos ¿podría bajar un poquito que no? ahí vamos a ver con todas las normas emitidas hasta la fecha se incrementarán los costos tanto de costos directos y de gastos generales y si la entidad no cuenta con disponibilidad interesante la pregunta del ingeniero o del gestor acá miren veamos nosotros el decreto legislativo 1486 yo les recomiendo que vean esta parte ¿ya? y aquí de repente va a tener la respuesta porque justamente tienen mucha razón en preguntar esto porque si estaban anteriormente algunos estaban manifestando ¿por qué no tratarlo como prestación adicional? y ojo cuando se trata como prestación adicional uno de los requisitos de la prestación adicional de obra es que se demuestre que cuenta con certificación de crédito presupuestario o la disponibilidad presupuestaria para el siguiente año ¿no? entonces miren lean ustedes el decreto legislativo 1486 en el penúltimo párrafo justamente de la segunda disposición complementaria transitoria que regula justamente la reactivación de las obras y en esta parte y esto es bueno también para conocerlos no solamente los ingenieros sino los que trabajan también en la parte presupuestal que tienen que ver esto ¿ya? en la penúltima parte en el penúltimo párrafo establece la implementación de la presente disposición se efectúa con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública que autoriza la reactivación de la obra pública paralizada y miren esta última parte sin demandar recursos adicionales al tesoro público sin demandar recursos adicionales al tesoro público es el penúltimo párrafo de la segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1486 ¿qué significa? y analicemos entonces en esta parte presupuestal todos tenemos conocimiento que toda entidad empieza con un presupuesto institucional de apertura ¿no? donde están incluidos pongamos como ejemplo están incluidos cinco obras para ejecutar o que se tenían que ejecutar el año 2020 ¿no? entonces como tenían que ejecutarse estas cinco obras pero ocurrió de un momento a otro esta esta inmovilización social ¿no? por los efectos de la emergencia entonces ¿qué es lo que ocurrió? de repente al mes de marzo de estas cinco obras que tenía programada la entidad estaban en ejecución solamente dos y por efecto de la paralización hay tres obras que no se han iniciado o de repente tres obras que no se van a ejecutar pero el presupuesto institucional de apertura ya tiene presupuestada las cinco ya tiene el monto total de estas cinco obras en el presupuesto institucional de apertura entonces ¿qué es lo que tienen que hacer ahí los gestores presupuestales? es hacer las transferencias internas ¿no? son las modificaciones presupuestales y estas modificaciones presupuestales quiero lo que va a significar anulaciones por una parte anulación de estas obras que no se van a ejecutar y hacer las transferencias hacia las obras que están en plena ejecución que sería esta ¿no? por eso el decreto legislativo dice claro no va a demandar recursos adicionales al tesoro público y va a hacerse solamente en base al presupuesto institucional que ya tiene aprobado la entidad y recuerden lo que también estuve leyendo en la exposición acerca de los mayores costos una vez que se ha aprobado la ampliación excepcional de plazo y los mayores costos de la revisión periódica recuerden de los rendimientos y los costos si se van a incrementar después esto o se van a incrementar también por repente otras medidas sanitarias que se emitan después de la ampliación excepcional de plazo también tiene que acreditarse que cuenta con certificación de crédito presupuestario y recuerden que la certificación de crédito presupuestario es cuando yo voy a gastar como entidad lo voy a gastar en el año fiscal lo voy a gastar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y la disponibilidad en este caso lo que corresponde lo que pide y certificación de crédito presupuestario o disponibilidad presupuestal es para el próximo año si es porque no puedo tener esa esa previsión la previsión presupuestal para el siguiente año con todas las normas emitidas hasta la fecha se incrementan los costos directos y si la entidad no cuenta ya bueno ya le pude se puede resolver el contrato ya le falta la última parte se puede resolver el contrato miren si nosotros efectivamente buena su pregunta también la última parte vayamos a ver nosotros que el contrato se puede resolver dice por hechos que son atribuibles a la entidad y por hechos que son atribuibles al contratista ¿no? ahora el caso que comentamos si se resuelve por la entidad uno sería de repente que no tenga recursos no pero lo que pasa es que si hay recursos le dice la norma tiene que estar considerado por la parte tiene que ver de tu presupuesto institucional tú tienes que ver cómo dispone de esos recursos o sea si yo puedo resolver como si es que la entidad no tiene recursos y por el contratista resolver el contrato sería uno que el contratista esté incumpliendo las condiciones contractuales ¿no? el procedimiento conductivo el avance ¿no? que no esté cumpliendo con el avance programado ¿no? o que de repente el otro ¿no? que no puede ejecutar la obra el contratista entonces tendría que enmarcarse en alguna de repente de estos ¿cómo se llama? de los casos relacionados justamente con la resolución del contrato ¿no? podría darse el caso podría darse el caso y uno no quiere decir que no sí podría darse el caso otra pregunta dice estas modificaciones por la reducción de los rendimientos de obra está generando una serie de modificaciones posibles de entrega de adelantos ¿cómo queda la fórmula polinómica los reajustes deducciones ¿cómo queda la evaluación no pagada el 31 de marzo de los 120 y los intereses? interesante también su pregunta el ingeniero ¿qué ha hecho? vamos a ver la primera parte lo que dice vamos a tener que reconocerle como dice primeramente estas modificaciones y la posible entrega de adelantos ¿no? ¿cómo queda la fórmula polinómica? la fórmula polinómica recordemos que es una sola y rige todo lo que corresponde a los trabajos contractuales ¿no? si vamos a ver los trabajos contractuales en sí van a quedar de repente estancados hasta el periodo de lo que corresponde la emisión de la cuarentena entonces si usted ejecutó trabajos hasta el día la valorización no pagada hasta el 31 de marzo recuerden los procedimientos del pago de las valorizaciones la valorización significa el reconocimiento de trabajos ejecutados a una determinada fecha ¿no? supongamos hasta el 28 de febrero o 29 de febrero que ocurrió ¿no? entonces la valorización significa yo le pago todos los trabajos ejecutados en febrero pero va a pagar hasta el último día del mes de marzo ahora si estamos en el mes de marzo y ejecuté trabajos hasta el día 15 va a tener que efectuarse efectivamente una valorización hasta esa hasta esa fecha y reconocer justamente todos los reajustes a la fecha que correspondió pagar esos trabajos hasta el día 15 de marzo porque recuerden que a partir del 16 de marzo ya se regulan por otras por otras normas y los reajustes recuerden que el digital da la posibilidad la directiva da la posibilidad de formular elaborar otra fórmula de reajustes que puede ser fórmula polinómica lo más común o sea lo recomendable sería también formular otra fórmula polinómica ¿no? y con respecto a esa parte ¿no? espero haber atendido a esa pregunta pero sí es necesario o sea fórmula polinómica contractual hasta el 15 de marzo y de ahí para adelante se puede elaborar de acuerdo a la directiva 05 otra fórmula polinómica de reajustes y los intereses efectivamente usted y los intereses correrían que le va a reconocer le tendrá que reconocer la entidad es por los trabajos ejecutados hasta marzo y recuerden que la entidad tenía que pagarlos hasta el último día ¿no? del mes siguiente ejecutados los trabajos y eso por ley le correspondería ¿no? y ahí la entidad no tendría por qué no reconocerlo ¿no? tiene que reconocerlo ¿no? la norma es clara en ese aspecto bien bien ingeniero no sé yo este les agradezco más bien la participación de todos todos ustedes ¿no? en este en este seminario y ¿no? por estas estas charlas estos este este seminario virtual que ha organizado INSUR ¿no? con el Colegio de Ingenieros con el Consejo Departamental de Huánuco y les agradezco y también los felicito en forma anticipada por el día 8 el día del ingeniero ¿no? le deseo la palabra ingeniero Flores gracias ingeniero más bien hay dos personas hay dos participantes que han levantado la manita a ver para finalizar ya son 8 y 55 a ver cinco minutos a ver con Freddy Ramos ¿cuáles son las preguntas? ¿cuáles son las preguntas ingeniero? voy a habilitar el audio a Freddy a Fanny Ramos a ver a ver por favor para escucharla si la pregunta ah ya buenas noches quería preguntarle sobre los componentes no o sea las las etapas para pedir la ampliación de plazo lo entenderíamos o lo entiendo yo que son componentes por ejemplo fase 1 2 o 3 son componentes para una sola ampliación de plazo o cada componente es para su ampliación de plazo es una sola ingeniera es una sola sino que la directiva ha establecido que justamente la ampliación excepcional de plazo puede sustentarse lo siguiente y son tres periodos claro que de repente el momento yo de reactar he puesto ampliación de plazo una ampliación de plazo no es una sola solicitud de ampliación de plazo que tienen que pedir con tres componentes porque esos componentes tienen valorización o sea tienen presupuesto el componente uno tiene un presupuesto dos otro presupuesto tres otro presupuesto pero en realidad yo lo veo como componentes correcto así es ingeniera entonces lo que usted va a solicitar en este momento es la es una solicitud de ampliación excepcional de plazo primero el de paralización total si su obra no se reinicia en este periodo de cuarentena usted tiene ya 107 días por cuarentena hasta el 30 de junio van a ser 107 días después el otro periodo relacionado con la movilización del personal y el equipo así como el tiempo para la elaboración de los documentos normativos para la ejecución de la obra dos y el tercer periodo es la ejecución afectados por el COVID pero es una sola ampliación que tiene que pedir ah ya perfecto con tres componentes con tres con los tres componentes exacto lo otro la otra consulta qué pasaría si lo que pidamos lo que pidamos justamente está relacionado al presupuesto con que cuenta la municipalidad un ejemplo si es municipalidad digamos la municipalidad tiene que de alguna manera con lo que cuenta con los fondos que cuenta priorizar y priorizar y aprobar aprobar a la obra que corresponde por prioridad digamos que pase que sea una obra que no lo que no lo priorice la municipalidad qué pasaría yo como contratista cómo actuaría ante eso ciertamente me aduce que no tiene presupuesto exacto y me niega segurar que la entidad le pague lo que va a ejecutar usted con el incremento que va a haber por eso yo le citaba esta la última parte del decreto legislativo que torre 86 es responsabilidad de la entidad no generar justamente dice no va a demandar mayores recursos la entidad tiene que ver cómo le va a asegurar el pago a ustedes como contratista ¿no? pero no puede dejar el ejemplo que yo les puse si la entidad tenía presupuesto o tenía programado ejecutar 5 obras ya no va a ejecutar las 5 obras sino que ese ese costo de las 5 obras la va a distribuir en las 2 o 3 obras que está ejecutando en este momento y es un manejo presupuestal de la entidad claro lo entiendo lo que sí usted como contratista usted no se va a ver afectada porque si de repente usted empieza a ejecutar los trabajos y recuerden el procedimiento que le manifestaba la entidad le va a reconocer le va a reconocer la ampliación de plazo y justamente con los mayores costos ¿no? y el procedimiento de valorización es el mismo ustedes van a presentar la valorización el último día de ejecución de la obra el inspector supervisor tiene 5 días para revisarlo y remitirlo ¿no? desde el 5 días calendario del primer día lo remite a la entidad y la entidad tiene hasta al último día ¿no? para pagarla siguiente a la fecha de ejecución de los trabajos si no le paga la entidad ustedes van a tener derecho que se le reconozcan los intereses es igual o sea es el mismo procedimiento pero ya responsabilidad de la entidad prever esos recursos ya correcto muchas gracias bien bien generos sí